Yo estudié en la Universidad Nacional Sede Manizales Ingeniería Industrial. Me gradué en el año 95. Posteriormente seguí estudiando en la Universidad Nacional una maestría sobre ambiente y desarrollo en el Instituto de Estudios Ambientales, instituto del cual hoy estoy vinculado como investigador asociado. En mi familia siempre hubo el amor por la lectura, el estudio, el trabajo. Yo soy de pasto. De tal manera que considerando la situación económica y la marginalidad que tenía en ese momento la región, la Universidad Nacional era lo más deseado posible. Tuve el privilegio de ingresar a la Universidad Nacional a la carrera que quería, hacer lo que quería, y a pasar una temporada de formación envidiable. No solo es un placer, sino que es un bonito recuerdo. Actualmente hago parte de un equipo como asesor técnico de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, uno de los acuerdos contenidos dentro del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla. La Universidad Nacional es un país chiquito y ahora que enfrento o que he tenido la oportunidad de enfrentar conflictos complejos, procesos complejos, uno se da cuenta lo valioso que es haber vivido la Universidad Nacional. Puedo decirte tres cosas sobre la Universidad. La primera es que es la mejor universidad del país por sus resultados de investigación. La segunda es porque es una universidad conectada con la realidad nacional, es decir, sus investigaciones son más pertinentes. Y lo tercero, que es lo más importante, es que no olvidemos que esta universidad la pague el Estado, es decir, la paga todos los colonelos. Es decir, nuestra educación es un bien público y nosotros tenemos que responderle al país siendo los mejores estudiantes y ojalá devolviéndole a la sociedad ese bien público, porque si la Universidad Nacional no hubiera existido, yo no hubiera podido estudiar. Y como lamentablemente los cupos son tan limitados, son muy pocos los que tienen ese privilegio y que tenemos en la mano ese tesoro, que nos dicen, mire, aquí tenemos un montón de dinero que lo ponemos a su servicio porque creemos en usted. Y eso es un compromiso que no se debe olvidar nunca, cada día en la Universidad Nacional. No pierdan ni un momento a la universidad, que después lo van a arrepentir. La universidad les permite muchos espacios. Yo incluso creería, guardando las proporciones, decir que al nacional se puede hacer lo que uno quiera. Es decir, se puede ser investigador, deportista, líder, representante estudiantil, puede hacerse proyectos de investigación, puede encontrarse con sus opuestos, con sus amigos. Y yo creo que eso es muy importante.